No ir al chup chup amigos, permitidme que no vaya, estoy completamente saturado, estoy completamente cansado y siento que si no pienso un poco en mi voy a enloquecer más de lo que ya estoy loco. Realmente están siendo meses de mucho trabajo, meses de muchas cosas y me lo estoy pasando muy bien, pero es verdad que está siendo todo una locura. Realmente no sé ni cómo soy capaz de llevar todo lo que llevo ni de hacer todo lo que hago. Yo creo que hay momentos de mi vida donde ni siquiera sé si estoy viviendo mi vida o qué estoy haciendo, de verdad. Yo no lo sé, es que no lo sé. Ni siquiera sé cómo soy capaz de hacer según qué cosas, porque al final el principal problema que tengo yo es que tengo demasiados vínculos con mucha gente. O sea, trabajo con mucha gente, tengo tres equipos, dos de fútbol y uno de LOL, hago eventos que implican a gente, a representantes de esa gente, a gente que lleva a esa gente. Hay mucha gente en general, ¿no? Y entonces cada persona pues siempre tiene su queja, siempre tiene sus cosas, siempre tiene su... Bueno, es muy difícil cumplir con todo el mundo, amigos. No doy para más. O sea, realmente yo era un chaval hace 5, 6, 7, 8 años, como cualquiera de vosotros que está en casa, realmente no doy para más. O sea, hay un momento que yo no puedo hacer más. Estoy trabajando todos los días, estoy trabajando todas las horas de mi vida. En parte lo hago porque quiero. Obviamente me siento muy agradecido y muy bendecido por la vida y por todo lo que tengo, pero eso no quita que haya veces, amigos, que realmente esto sea una auténtica locura. ¿Ibai F. Valorant? Bueno, dicho equipo de LOL, bueno, no. Tengo un equipo de eSports que implica a otros equipos, entre ellos dos de LOL, uno de Valorant, Rocket League, etcétera, etcétera. Un equipo de fútbol masculino, un equipo de fútbol femenino y en general todas las cosas que yo hago. Por suerte tengo un equipo que me ayuda y he podido delegar en un montón de cosas y directamente no podría estar haciendo nada. Pero es que tampoco quiero parecer una víctima ni que aquí quiero ser el penas fútbol club porque mi vida es absolutamente increíble y me siento privilegiado por todo lo que hago. Realmente me dedico a lo que me gusta, la vida me va de puta madre y generalmente me lo paso muy bien. Pero eso no quita que haya momentos donde no pueda más, es decir, no pueda más, no pueda hacer más cosas. O sea, yo al final tengo dos brazos, tengo dos piernas, tengo una cabeza que es grande, pero no me da para todo. O sea, son 24 horas al día, hay que dormir, hay que comer. Yo no tengo prácticamente ningún tipo de tiempo de ocio, prácticamente no tengo ningún tiempo con mi familia y aún así no me da tiempo para hacer todo. Cosa que está mal por mi parte, no debería vivir así, yo lo sé. Por eso sé que esto va a haber un momento donde va a acabar, porque no puedo seguir así. Es decir, yo me siento muy agradecido con lo que yo tengo, pero puedo seguir estando agradecido con lo que yo tengo haciendo un 30% de cosas menos. No sé si entendéis la reflexión que hago. O sea, a lo mejor no debería hacer según qué cosas y seguiría viviendo de puta madre y pasándomelo muy bien. O sea, igual en vez de hacer 15 cosas, hago 9 y estoy bien. Y esas 6 que me he quitado me permiten estar con un poquito más de aire. El problema es que, bueno, hay cosas que lamentablemente ya me he comprometido a hacer. Y en esta vida una cosa que tenéis que entender, a mí me ha costado, y me ha costado de pequeño entenderlo, es que tenemos que afrontar nuestras responsabilidades. Entonces yo, en este momento, pues tengo según qué responsabilidades hay que hacer que tengo que cumplir. Por suerte, generalmente disfruto mucho de todo lo que hago. Yo os lo digo completamente, de una manera completamente sincera. A mí me gusta mucho hacer estos streamings donde estoy solo en mi setup. Realmente los disfruto mucho. En parte es lo que mantiene un poco mis ganas de streamear también, ¿no? Esta variedad que tengo entre poder hacer un gran evento, pero a la vez poder volver a mi setup tranquilamente, donde esto lo siento como si fuera mi casita, ¿no? Como si fuera mi choza, como si fuera mi rinconcito tranquilamente, donde siento que nadie me puede molestar. O sea, es un poco la habitación de Harry Potter, o sea, me pongo hasta el pestillo, por si acaso. O sea, aquí estoy tranquilamente, ¿no? Pero bueno, eso no quita que haya momentos donde simplemente no depara más. O sea, no me da. No me da, simplemente no me da el tiempo, no me dan las energías. O sea, hay veces que estoy tan cansado que no sé ni cómo puedo llegar a hablar. No en directo, ¿eh? Sino fuera de directo, ¿no? Pero bueno, sin más, esto está claro que hay que mejorarlo. Yo sé que evidentemente hago muchas cosas mal y precisamente por ello estoy intentando mejorarlo. Precisamente por ello me pongo en mano de profesionales para que me ayuden en general a entenderme un poco mejor y a entender qué tipo de caminos puedo tomar para estar mejor en general. Es decir, yo no estoy contento con cómo gestiono mi tiempo muchas veces. Por eso precisamente pido ayuda, ¿no? Pero todo lleva su tiempo. Es decir, no es fácil cambiar según qué hábitos o cambiar según qué responsabilidades de la noche a la mañana. Si tu padre trabaja mucho, es bastante complicado que le digas que a partir de mañana trabaje mucho menos. Bueno, a lo mejor tiene la suerte que tengo yo que se puede permitir trabajar menos, pero si lo hace, pues va a tardar un tiempo en poder hacer ese proceso, ¿no? Luego hay gente que trabaja mucho porque lamentablemente no le queda más. Si tiene que trabajar mucho porque hay gente que vive al límite en su día a día, ¿no? Pero hay gente que muchas veces trabaja mucho, 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 mucho porque quiere o porque es muy ambiciosa y podría trabajar menos y la vida le iría de puta madre. Bien, eso es un objetivo al que todo el mundo quiere llegar, pero para llegar a ese proceso cuesta, cuesta, cuesta unas semanas y unos meses adaptarse a los cambios en general. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Son cosas que pasan, son cosas que ocurren y hay que afrontarlo, ¿no? Desde luego que todas las experiencias que he vivido con vosotros y no con vosotros a mí me han hecho aprender mucho. Yo soy un caso, además, que soy autodidacta completamente. O sea, a mí nadie me ha enseñado a hacer lo que hago. Realmente no sé cómo hago lo que hago a día de hoy. O sea, realmente no lo sé. No hay una carrera ni ningún estudio que me haya enseñado a hacer lo que hago porque tampoco hay nada específicamente que te enseñe a hacer lo que yo hago. Eso es una cosa extraña, ¿no? Podrías dedicarte a la comunicación, quizá el periodismo, ¿no? Es algo que puede estar relacionado. Pero, claro, o sea, realmente yo lo que hago es que no sé ni cómo lo hago. Tampoco nadie me ha ayudado a gestionar nunca todo lo que hago y todas las cosas que la gente me dice, que es una auténtica locura, ¿no? Pero, bueno, hablando de esto, bueno, pues ayer fue otro día donde volvieron a ocurrir cosas y donde volvieron a pasar cosas, ¿no? Os voy a explicar un poco todo lo que ha pasado. Generalmente hacer una velada del año es complicado. Es complicado porque es un evento que tiene muchas expectativas. A la gente generalmente no le suele valer con cualquier cosa y siempre te pide más. Hay un punto en el que es muy difícil que algo se pueda superar. Ese es el problema de poner el listón tan alto en las cosas que cuando tú tienes 3 millones y medio de viewers, has llenado un estadio y un evento te ha salido muy, muy bien, es realmente complicado superarlo, ¿no? Es como el streamer que tiene 100.000 viewers de media cada día. Es realmente complicado mantener eso o superarte a ti mismo. Por lo tanto, hay veces que tenemos que entender que simplemente no podemos cumplir las expectativas o que, bueno, ciertas cosas van a ser de diferente manera. Yo soy una persona que también se fuerza a intentar mejorar siempre lo que hago porque generalmente me gusta que las cosas que voy haciendo sean mejores que las anteriores. Simplemente por una cuestión de ambición personal y de ofrecerle a la gente el mejor producto que puedo. La velada del año, además, es un producto o un evento que sirve de escaparate para mucha gente porque es un evento que se ve a nivel mundial. Realmente no haya mucho porcentaje de estadounidenses que vean la velada pero sí que es algo que, al menos en el mundo de Twitch, da la vuelta al mundo. O sea, realmente todo el mundo conoce la velada del año o le puede llegar a sonar. O al menos es de lo poco que le puede llegar a sonar de la comunidad hispanohablante hispanohablante quizá junto a los Squidcraft Games que hicieron la última vez. Entonces, bueno, a mí me gusta superarme siempre que hago el tema de las veladas e intentar hacer el mejor espectáculo posible. No en el tema de la velada, me gusta superarme en todo lo que hago siempre porque esa es mi filosofía y mi manera de vivir. Probablemente errónea, no lo sé, pero simplemente es lo que hago siempre. O sea, también me gusta superarme cuando juego al LoL o cuando compite Koi o cuando vaya a un Twitch Rivals de Among Us. Lo que pasa que, claro, la exigencia en esas cosas es diferente. Por lo tanto, nosotros, después de darle muchas vueltas al tema de la velada, finalmente decidimos que el combate debería ser, uno de los combates podría ser Virut contra Shadow, ¿no? Bien, el problema que hubo con este combate es que Virut ya tenía apalabrado y firmado un combate con la compañía Misfits que creo que la lideran KSI entre otros o, bueno, la verdad es que me da igual quién sea, en fin. Le pagaban una pasta por participar. Le pagaban muy parecido, para que me entendáis, a lo que le pagan en la velada del año porque es pay-per-view, porque está patrocinado por Stake, además, y porque es pay-per-view, generalmente. Si yo la velada la pusiese pay-per-view, podría pagar el triple o el cuádruple más. Lo que pasa es que os diría, chavales, ¿queréis ver la velada? Paguen 5 euros. Con que la paguéis un 15% o 20% de los que ven la velada, pues muy probablemente yo me forraba a nivel personal y todos los boxeadores podrían cobrar bastante, bastante más. Pero nuestro contenido es gratuito. Toda la velada está únicamente financiada por los patrocinadores de la velada y por las entradas vendidas. No hay ningún otro ingreso más. A Twitch la velada le da exactamente igual. O sea, la valora y le gusta mucho, pero a mí Twitch no me paga por hacer la velada. No me da nada extra por hacer la velada. Entonces, a mí, todas las marcas me pagan. Marcas que, por cierto, han pagado mucho más, por suerte, que el año pasado y gracias al ticketing que vosotros habéis comprado las entradas. Este evento cuesta aproximadamente 3 veces y casi 4 veces más que el evento en Badalona, principalmente por los costes del Metropolitano y cualquiera que se dedique a hacer algún tipo de evento audiovisual sabrá que hacer un evento en un estadio de fútbol es realmente caro, ¿vale? Yo os diría que este evento a nivel de coste está a nivel de coste de los mayores eventos que pueda haber en Europa. Esto es una auténtica locura. O sea, de verdad, esto es una auténtica locura lo que cuesta la velada del año. Algún día, si queréis, os puedo compartir la información y ver todo lo que cuesta. Os sorprendería lo que cuesta. A mí también me sorprende, pero es que hay que tener todo en cuenta. Luces, alquiler del sitio, seguridad, todo. Ring, cableados, profesionales. Estamos trabajando con 4 empresas diferentes para hacer la velada. O sea, la gente que hace la final de la Champions, la gente que ya trabaja conmigo, la gente que hace cosas con la NBA. O sea, es decir, hay un montón de gente que solo trabajan en la velada. O sea, es una auténtica barbaridad porque tenemos que asegurar el mejor show posible. La gente ha pagado un precio por la entrada. Nosotros no podemos dar cualquier tipo de mierda porque entonces la gente me dirá, Ibai, ¿yo a qué he venido aquí? He venido desde Venezuela a ver tu velada y lo que he visto es sin más. Bueno, pues por lo menos si piensas que la velada es un evento sin más, quiero que por lo menos yo me haya quedado tranquilo y a nivel personal lo haya dado todo. Pero bueno, por no irme por las ramas, básicamente este combate de Virus contra Selao surgió porque pensábamos que era un muy buen combate. El problema es que fue el último combate en cerrarse y Virus ya tenía apalabrado su combate en Misfits, ¿ok? Como sabéis, yo en mis directos, y lo podéis rescatar y sacar clips, ya decía... Un segundo. Pensaba que se me había caído. Ya decía que había posibilidad de lesión. A mí la velada de Virus a mí me acojonaba. El que estuviese presente en mis directos lo sabe. A un mes y medio de la velada, yo sabía que esto iba a pasar. Obviamente era muy pesimista. Me he puesto en la peor situación, pero lamentablemente ha pasado. Pero lamentablemente ha pasado. Por lo tanto, sí, ha ocurrido. Ha ocurrido. Bien. Que Virus se haya lesionado, ¿de quién es la culpa? Realmente no es la culpa de nadie. Una lesión puede pasar en cualquier momento. Y pocas han pasado en la velada. Aquí hay mucha gente que está poniendo su cuerpo al límite. Porque Virus hace sparrings donde cada día en el boxeo y entrenando en el gimnasio de Sandor, lo tumban, le tiran al suelo. Las lesiones en el deporte pasan. Cualquiera que haya hecho deporte mínimamente lo sabe. Seas ciclista, futbolista, jugador de baloncesto, waterpolista, escalador o lo que sea. O sea, las lesiones existen y más en gente que recibe golpes cada día. Porque es gente que en sus entrenamientos hacen sparrings en los que tienen que recibir golpes para que sepan lo que es recibir un golpe. Para que sepan lo que es caerte al suelo y para lo que sepas y para sentir lo que es el dolor. Por lo tanto, las lesiones ocurren y las lesiones han ocurrido. Hay una cosa que me hace gracia de todo esto que está pasando y yo de verdad a veces pienso que estoy completamente loco. Yo hay muchas cosas que a veces pienso que consulto con otras personas para realmente saber si he perdido completamente la cabeza. O sea, si me he vuelto loco, que a lo mejor me he vuelto loco. Escuché ayer a Shelao diciendo ¡Ey, pero a mí no me avisaron, padre! A mí no me avisaron nada, güey. No estoy con tu marca, no me avisaron nada, me avisaron. Tengo que estar por internet. O sea, ayer Shelao, en teoría, en teoría, dijo que se enteró. Corregidme si me equivoco, porque ahora ya es la típica out of context. No es que yo dije, no es que era broma, no es que era show, no es que yo no era, era una IA. Supuestamente dijo que se enteró de la lesión de virus por internet. O sea, que se enteró prácticamente por el directo. Que solamente le había avisado virus los días antes. Que realmente no tiene mucho sentido lo que dijo. porque dijo que se había enterado por internet de la lesión de virus y luego dijo que solamente le había llamado virus. Que quería una disculpa por parte de la competición. Que nadie le había avisado. Que nadie le había dicho nada. Bueno, ahora todo el chat dice que no dijo eso. Bueno, en definitiva. Me da igual lo que esté diciendo el chat porque la realidad es que él dice que está decepcionado con la organización. Que solamente le avisó virus. Que prácticamente se enteró de rebote. Que... Que... Y eso lo dijo, eso lo he escuchado yo. Ahora no digamos que... No, no ha dicho nada, no ha dicho nada. Lo dijo. Decepción. Solo me ha avisado virus. Prácticamente nada. Eh... Selau, ¿sabéis qué día se entera de la lesión de virus? El día que se lesiona virus. El día que se lesiona virus, Selau sabe que se ha lesionado virus. Porque se lo decimos directamente a su manager. ¿Vale? Y él mismo sabe desde el primer día que virus se ha lesionado. Por lo tanto, no acabo de entender en qué momento a él le resulta decepcionante como haberse enterado no sé de dónde de la velada. No, no. Tú te has enterado de la lesión de virus el día que se lesionó virus. El día que se lesionó virus. Y hoy he repasado las conversaciones que tenemos con su manager con Walter que es la persona que les lleva absolutamente todo y la persona que está en contacto con nosotros porque cada boxeador sea Selau, Germán, Fernanfloo o quien sea hablamos a través de su manager para no molestar directamente al boxeador porque es la persona que informa a todos ellos de lo que ocurre cada día. O sea, es el procedimiento lógico que hay no solo con Selau sino con todo el mundo con todo el mundo y a él se le informa directamente el día que virus se lesiona de lo que pasa a Walter que directamente se lo dice a Selau y Selau ese día se entera porque la respuesta de Selau es vamos a ver si esto no lo podemos decir en directo para seguir creando contenido y lo anunciamos más adelante cosa que yo evidentemente dije que no entonces a mí me sorprende ciertas cosas que yo escucho tú te enteras de la lesión de virus el día que virus se lesiona te hemos informado se lo hemos dicho a la persona de máxima confianza ya tenemos la confirmación de que a ti te ha llegado esta información este propio manager dice incluso qué pena da lo de virus qué pena me ha dado ellos saben qué es lo que ocurre y cuando se reconfirma que virus está lesionado porque ese día sabíamos que estaba lesionado pero cinco días después nos vuelven a confirmar que es imposible que pelee porque virus buscó una segunda opinión se lo volvimos a decir es más yo se lo comenté a Coscu también que me preguntó está lesionado virus me lo preguntó el lunes o el martes le dije sí no va a pelear ya está o sea esta es la realidad lo digo porque hay un montón de gente que me está diciendo qué feo no haber avisado a Xelao no no se le avisó desde el día uno el día el día que está Xelao lesionado se avisa directamente tanto a Xelao como a su manager virus habla directamente con él para exponerle el caso por lo tanto no lo entiendo no entiendo dónde está la decepción y no entiendo dónde está el problema por si fuera poco por si fuera poco el día antes o dos días antes de hacer este directo volvemos a hablar con ellos y les decimos oye qué queréis hacer qué es lo que os apetece hacer quitamos el combate directamente porque Xelao de repente sólo quería pelear contra virus digo bueno hay una opción quitamos el combate no pasa absolutamente nada amigos de verdad a mí la velada del año tiene 300.000 viewers y me suda toda la polla estoy en un punto de mi vida que no quiero discutir con nadie no quiero pelearme con nadie alguien quiere que le devolvamos la entrada porque no pelea virus dímelo y toma te devolvemos el dinero me das tu entrada y la volvemos a poner a la venta me da exactamente igual o sea ni siento ni padezco me da exactamente igual o sea te parece que esto es lo suficientemente grave como para que no quieras ir a la velada no te preocupes no te preocupes te devolvemos el dinero y la entrada a la venta o sea en serio es tan difícil entender que hay un combate que se ha cancelado porque hay un médico con una carrera terminada y con una experiencia profesional que ha dicho que no puede pelear pero nos estamos volviendo completamente locos es que parece que se está haciendo por gusto o por engaño ha habido un médico oficial de la velada que ha dicho Ibai si este tío viene a la velada yo me voy no quiero saber nada de tu chapuza de evento porque como pase algo a mi se me cae el pelo este tío tiene un problema en la vista tiene un problema en la visión es de las zonas más delicadas del puto cuerpo humano virus B doble o sea es que no se puede hacer nada no se puede hacer nada no se puede pelear por lo tanto como no se puede pelear y como esto no son los videojuegos venga da igual échale cojones pero como que échale cojones pero esto pero esto que pelotas es como que échale cojones pero donde estamos en la calle pegándonos en una discoteca entonces como no se puede pelear no se va a hacer la pelea yo por mi parte ya he estado todas las horas dándole vueltas a todo lo que se me ha ocurrido para que este combate salga adelante he pensado en un show de la WWE he pensado en que no se peguen en la cabeza he pensado en que virus vaya con un casco de moto he pensado en que vaya con una máscara con un casco más grande con unos guantes más grandes y cuando yo le he dicho estas cosas a Sanders me ha dicho Ibai pero tú eres gilipollas o sea esto no se puede dar o sea esto no se puede dar vosotros os creéis que yo cuando pasa esto no estoy todos los putos días y todas las horas de mi vida de los cojones pensando en qué tipo de solución puedo tener para que Shelao también pueda pelear desde el día uno que virus se bajó de la velada he hablado con Miguel Ángel Silvestre con Mario Casas con Hasbulá con Pinto Exportero del Barça he hablado con mi padre con mi tío con mi primo o sea he hablado con todo el mundo pero que no es tan sencillo he hablado con Mr. Jagger lo he hablado dos veces con él no quiere hacerlo y le he dicho Jagger no te lo voy a volver a decir porque me siento incómodo he hablado con Fernando Torres he hablado hasta con Gerard Piqué para ver si él se podía subir y hacer un espectáculo con Joaquín me he vuelto completamente loco la gente se cree que yo vengo aquí y me toco la polla y digo bueno chicos que Shelao me la pela que no pelee y ya está y luego lo toco estoy desexionado con la velada que no he hecho nada con tu madre he estado todo el rato pensando en qué cojones hacer todas las putas horas de mi vida tío o sea he pensado en todos he pensado en Martiño Rivas que es el actor español he pensado en Miguel Bernardel creo que se llama he hablado con todo el mundo pero que no me sale nada ¿qué hago? es que no es tan fácil y luego tengo que aguantar en redes sociales que haya gente que me diga no Ibai no has avisado a Shelao me parece un gesto feo le avisé el primer día no lo estás teniendo en cuenta para nada le he dicho lo que voy a hacer esperar una semana a ver si hay un rival para que pueda pelear contra Shelao y por si fuera poco también le he ofrecido la posibilidad de que simplemente el combate no se haga ya está punto no pasa nada Shelao lo normal en estos casos tu rival se ha lesionado no hay combate punto pero claro la gente ve el tiktok emocional de siempre me pasa lo mismo desde pequeño tal y cual bien es una auténtica putada pero ¿qué quieres que haga? si yo me he dejado los cojones porque tú tengas un rival y no puedo hacer nada más porque luego encima Shelao lo tiene que aceptar es que esto no es encontrarlo es encontrarlo que acepte y que Shelao quiera o sea se tienen que dar un montón de cosas se tienen que dar un montón de cosas o sea es que no es tan sencillo como venga aquí tú a pelear chato no 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 ¿usted quiere pelear? sí Shelao ¿quieres pelear contra él? sí o no porque Shelao es el que decide nunca voy a poner a pelear a Shelao contra alguien que él no quiera por favor ¿os estáis volviendo locos? ¿alguien me conoce desde hace más de un mes? ¿alguien me conoce desde hace más de cuatro meses? ¿alguien me conoce fuera de Tortilla Land o fuera de la Kings League? por favor o sea ¿alguien sabe qué tipo de cosas pienso yo para saber que ciertas cosas que ocurren en la velada no acaban de tener demasiado sentido? ¿que a lo mejor hay cosas que no acaban de encajar demasiado? es que de verdad yo estoy flipando yo creo que hay gente que se cree que no oye tú pelea contra esto y que te jodan pero vamos a ver que el que va a tener la última palabra siempre va a ser Shelao él es el que va a decidir qué quiere hacer él es el que va a decidir Shelao este tío quiere pelear ¿quieres? no este tío quiere pelear ¿quieres? no este tío quiere pelear ¿quieres? no ya está y no se pelea y no hay ningún tipo de problema no le debo nada a nadie si en vez de 6 combates hay 5 y si alguien se queja y está descontento lo entiendo ¿quieres que te devuelva el precio de la entrada? te lo devuelvo sin ningún tipo de problema y volvemos a poner esa entrada a la venta por si alguien la quiere y si nadie la quiere el evento se hará igual no hay ningún tipo de problema y si por culpa de que no hay virus con Shelao que ahora todo el mundo de repente no quiere ver la velada por parte de Chile hay 120.000 viewers spoiler voy a seguir haciendo la velada igual me da exactamente igual enciendo la velada ya hay 45.000 personas y yo hago la velada igual cierro el chiringuito me voy a mi casa y el martes tengo Kingsley yo sigo adelante pase lo que pase o sea es así me refiero no puedo hacer nada yo no decido nada de lo que pasa es decir yo hago mis cosas y vosotros decidís si queréis verlas o no y dentro de lo que yo puedo hacer intento hacerlo lo mejor posible pero yo no puedo estar todo el rato para todo el mundo sin parar todo el rato tíos no puedo tíos no puedo he estado pensando en un rival para Selao constantemente porque precisamente me importa Selao si a mí Selao me suda la polla Virut se lesiona y le digo te vas a tu casa y punto ya está me ahorro lo que te pago a ti y encima me ahorro lo que le pago al otro y punto pero es que no he parado de intentar buscar una solución y ahora se supone que no le ha avisado desde el día 1 el día que ese tío está en urgencias en Londres le pasamos todo lo que le dice el médico todo y es más esa persona reacciona diciendo que putada lo de virus se lo digo ahora mismo a Selao Selao dice que quiere seguir creando contenido de la velada que si por favor no lo podemos decir no efectivamente se va a decir solo faltaba solo faltaba yo no voy a anunciar esto 7 días antes yo no quiero convencer a nadie ni quiero quedar como el bueno ni quiero quedar como nada yo sé que el que es chileno el que es chileno ahora me tiene que estar insultando en su puta casa el que es argentino me tiene que estar insultando en su puta casa pero me da exactamente igual porque yo sé quién soy y yo sé las cosas que hago y lo que me esfuerzo por lo que hago y a mí me tocan las pelotas que yo esté constantemente pensando en hacerlo lo mejor posible y que haya gente de la propia de los propios participantes que sea como este tío no piensa en nadie me ha avisado en un concepto no tío no pero si estoy o sea no he podido buscar más opciones para que Selao pelee no he podido buscar más opciones para que a Selao le salga rentable el haber sustituido a Viruz por otra persona porque yo sé que cambiar a Viruz por otro él va a salir perdiendo porque él quería pelear contra Viruz era el combate que había hype y es a lo que él se quería enfrentar entonces he intentado buscar la mejor solución posible para que a él para que a Selao precisamente le pueda compensar un poco o sea he hablado con José Manuel Pinto exportero del Barça al que Cristiano Ronaldo le metió un gol de cabeza a la Copa del Rey Camp Nou año 2011 porque hace boxeo y le he explicado quién es Selao porque él quería pelear en la velada pero solamente quería pelear contra Gerard Piqué yo he estado una mañana de mi vida hablando con José Manuel Pinto o sea yo he estado una mañana de mi vida explicándole a Miguel Ángel Silvestre que es un actor de Hollywood que a alguno le sonará de sintetas no hay paraíso en todas cosas explicándole qué es lo que tenía que hacer y Miguel Ángel Silvestre me dijo que estaba lesionado del hombro entiendo que porque no sabía ni qué decirme porque ya había hablado con él para otras cosas y más o menos él obviamente me iba a dar una respuesta y luego parece que hay gente que dice no ahí va y se habla da igual no hace nada él ni siquiera le avisa él ni siquiera dice si Viro está o no está y nada no hay combate y nada entonces yo creo que falta mucho contexto de las dos partes falta mucho contexto de lo que se hace de lo que no se hace y de lo que pasa yo ayer sinceramente sentí vergüenza sinceramente yo ayer sinceramente sentí vergüenza o sea yo ayer sentí vergüenza o sea hay veces que sinceramente me pregunto pero ¿realmente merece la pena esto que estoy haciendo? o sea ¿realmente merece la pena esto que estoy haciendo? de verdad lo digo o sea ¿realmente merece la pena? o sea ¿pero qué cojones estoy haciendo? O sea, ¿pero qué estoy haciendo, de verdad? ¿Alguien me puede decir que soy gilipollas, por favor? Es que no lo entiendo. O sea, hay un punto en el que ya aguantar a la gente en redes sociales ya entiendo que es parte de mi trabajo. Rollo, mira, da igual, pase lo que pase, cientos y miles 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 de mierda, de mierda, de mierda, de mierda, de mierda, de mierda, de mierda. Me la pela, me la pela. Ya está. Es tu trabajo, 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 es tu trabajo. Pero que ya De los propios participantes, tío Es que un día va a entrar mi padre por aquí Y me va a decir cuatro cosas, coño Es que un día va a entrar mi padre Por aquí y me va a decir, no sé qué De que no lo ha avisado a ese lado, tío Es que, de verdad, no lo entiendo No lo entiendo, tío Pero bueno, da igual Si es que Ni siquiera sé por qué cojones hago estos directos Sinceramente, o sea, ni siquiera sé Por qué cojones hago estos directos Explicando nada, debería estar a lo mío Debería seguir a lo mío Pero es que tengo que aguantar una cantidad De gilipolleces que yo, sinceramente A veces pienso que por qué cojones Las aguanto O sea, ¿cómo puede salir alguien en directo a decir Que nadie le avisó, o que se enteró por virus O que se enteró por internet, o que nadie le ha pedido Perdón, cuando desde el primer Minuto que se ha lesionado se le ha informado Al absoluto instante Sabía que iba a hacer este directo el jueves A la noche, sabía que iba a buscar Un rival para él, sabía que si no salía Un rival para él No iba a haber este combate Y encima Digo, bueno, pues voy a ver si puedo hacer Una velada en México O en Argentina A final de año Que yo debo Yo debo pensar Pero yo soy gilipollas O sea, a mí vienen a mi casa Me pegan dos hostias Me roban la comida Y antes de irse le digo No, toma una chaqueta que hace frío fuera De verdad, es acojonante O sea, es que encima soy gilipollas O sea, luego digo Pero de verdad, pero para qué cojones Pero para qué cojones estoy haciendo esto Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo No lo sé Yo supongo que cada uno Tiene su punto de vista Cada uno tiene su versión Cada uno tiene su humor Humor argentino Humor chileno La gente tal No lo sé Pero de verdad Hay momentos que no En serio, que no los comprendo Que no los comprendo Así que lo único que os puedo decir Amigos Es que yo Ni pincho ni corto Ni sé por qué ha pasado todo esto Ni tengo culpa de la lesión de nadie Ni tengo culpa de la lesión de nada La velada del año Es algo Que la gente hace Si le apetece Si quiere participar Nadie está obligado a participar Damos una serie de condiciones ¿Te apetece? Sí ¿No te apetece? No No tiene más misterio Si por lo que sea Todo el mundo dijese Que no a la velada del año Lo haríamos con la gente Que quiere decir que sí Y si por un casual Nadie en el planeta Quisiera participar En la velada del año Directamente no se haría No le debo nada a nadie No tengo que hacer la velada Para demostrar nada a nadie Ni para demostrarme nada a mí mismo Si la velada Tiene los suficientes ingredientes Como para que sea un buen evento Lo haremos Si no 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 hay obligación De absolutamente nada Tú cuando aceptas Una responsabilidad La has aceptado Si yo en 2024 Me pego con Grefg Sé que voy a tener que perder 40 kilos Sé que lo voy a pasar mal Y sé que me van a golpear En la cabeza Efectivamente Estoy haciendo boxeo Efectivamente No estoy jugando al golf Claro que vas a entrenar Y que vas a sufrir Pero tú has aceptado Estas condiciones Nadie te obliga A entrenar mucho Nadie te obliga A ganar Es una autoexigencia Que se ponen los boxeadores Porque quieren hacerlo Lo mejor posible Y yo lo entiendo Porque ya que participas Quieres hacerlo Lo mejor posible Pero nadie te está obligando A hacer una dieta De mil calorías Y a romperte Cuatro costillas Entrenando Si eso te ha pasado Es o porque El entrenamiento es malo O porque te has exigido mucho O porque Has tenido mala suerte Pero tú has aceptado Participar en este evento Sabes lo que es este evento Es un evento Que la seguridad Está mimada Al máximo Ningún boxeador De la velada del año Ha sufrido Un desperfecto Nunca Jamás Lo máximo Es la lesión De Luzu Y fue una lesión Que él traía De sus entrenamientos Ahora Si tú entrenas Como un animal Y te rompes Cuatro costillas ¿Qué hago? Eso no puedo hacer Absolutamente nada Es que no puedo hacer Absolutamente nada Por lo tanto Poco más tengo que decir Realmente Cuando aceptas La pelea Y cuando aceptas La velada del año Ya sabes En qué evento Te estás metiendo Es un evento Es un evento Que tiene muchas cosas Positivas Tiene mucha exposición Creo que como experiencia Es algo Que a mí me han dicho Los que han participado Que es inolvidable Me lo ha dicho Spursito Me lo ha dicho Luzu Aún estando lesionado Me lo ha dicho Reven Me lo ha dicho Muchos creadores De contenido Que me han dicho Ibai Yo he participado En la velada del año Y ha sido un día Absolutamente inolvidable Para mí Pero evidentemente También requiere Otro tipo De responsabilidades Entrenar Pasarlo mal Hacer dieta Etcétera Etcétera Si no quieres hacerlo No lo hagas No hay ningún tipo De problema Si nadie en España Y en Latinoamérica Quisiera participar En la velada del año Haríamos una velada del año Con viewers Y si a alguien Le parece mal Que hagamos una velada del año Con viewers O ningún viewer En el mundo Quiere hacerlo No haríamos la velada del año Y no habría ningún tipo De problema Y haría otra cosa Pues La velada del año Hay varios directos Al año de esto Pero los Los directos potentes Son dos Pesaje y la velada Esos dos días Haría otra cosa Y ya está Y ya está Lo único que quiero decir Y lo único que quiero aclarar Es que intentamos hacerlo Lo mejor posible Con todo el mundo A veces Pues Hay gente a la que Nunca es nada suficiente Hay gente Que siempre te pide más Hay gente Que hagas lo que hagas Se va a quejar Hay gente Que digas lo que digas Se va a quejar Porque hay gente Que simplemente Quiere quejarse Y no lo digo Por parte de la audiencia Lo digo por parte De los participantes Por lo tanto Ante esto No podemos hacer nada También es verdad Que hay un momento Que cansa También hay un momento Que no os voy a negar Que es complicado Que de la propia Velada De los propios participantes Ocurran este tipo de cosas Bueno Lo entiendo Cada uno Tenemos nuestros errores Sigamos adelante Pero Por lo menos Por favor No digamos Que nos hemos enterado Por virus Cuando se ha informado Desde el día uno De la lesión Que alguien De la Que alguien De la organización Debería pedirle Perdón a Xelao Bueno Bueno Le podemos pedir perdón Pero 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 Perdón ¿Por qué? O sea Se ha tenido Una lesión deportiva Un boxeador ¿Qué hago? O sea Yo pido perdón Si me equivoco contigo Si te insulto Si te he tratado mal Si me he equivocado Si la he liado Si te he robado Pero perdón Hombre Perdón Si te puedo pedir perdón Pero ¿Por qué te pido perdón? Porque Virus ha querido pelear En una velada de Londres Y de Camone Y le ha pegado Un puñetazo Yo no puedo impedirle Que él pelee en Londres Es que no puedo impedirle Que pelee en Londres Yo no puedo ponerle Una exclusividad a Virus De no hagas nada En tu vida Y solo haz la velada del año Porque a Virus Por la pelea en Londres Le está pagando lo mismo Que por la velada del año